Hola, buenas tardes. ¿Cómo se le están pasando? No escucho nada. ¿Bien o mal? Qué bueno, porque hoy les traigo más canciones para que se motiven y se inspiren. Ya tengo mucho que no venga a una presentación y pues estoy feliz de no estar aquí en un escenario y cantarles a ustedes. Hoy les traigo unas canciones, espero y les gusten. A mí me gustan mucho. La primera que les voy a cantar se llama Mi Segunda Vida. Espero y les gusten. Me da terror que me descubra mi segunda vida, que se me escape el nombre de ella en cualquier momento. Que se dé cuenta que mi ropa huele a piel ajena. Me da vergüenza imaginar que sepa que le miento. Me da coraje ser el pez que se trajo el anzuelo para caer entre las redes de esta situación. De enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo. Sin duda alguna esa ha sido mi más grave rol. ¿Y ahora cómo le hago para apagar el fuego que me está atormentando y me alimenta el ego? Pero me está matando porque a las dos las quiero. Y la mitad de mi vida está perdida en un secreto, porque mi corazón es repartido sin derecho. Una con mi apellido esperando en la casa y la otra contando los días que pasan. Para volver a vernos desbordando del deseo, con los labios hambrientos de comernos beso a beso. La mitad de mi vida es la mentira más bella, no pudiera elegir. Yo las amo a las dos, moriría sin ellas. Y ahora cómo le hago para apagar el fuego que me está atormentando y me alimenta el ego. Pero me está matando porque a las dos las quiero. Y la mitad de mi vida está perdida en un secreto, porque mi corazón es repartido sin derecho. Una con mi apellido esperando en la casa y la otra contando los días que pasan. Para volver a vernos desbordando del deseo, con los labios hambrientos de comernos beso a beso. La mitad de mi vida es la mentira más bella, no pudiera elegir. Yo las amo a las dos, moriría sin ellas. Gracias. Tengo otra canción que voy a interpretar, se llama No es mi fuerte. Espero que sea de su agrado. Bueno.